¿Quieres saber cómo son los frigoríficos con puerta de cristal de Balay? Acompáñanos a casa de nuestros clientes y descúbrelo. Se puede, ¿eh? Pasa, pasa. Anda, de Balay. Hola. Pasa, pasa. Anda, aquí está. Es lo primero en lo que se fija todo el mundo. Lo vimos y nos encantó. ¿A que sí? Sí. Los nuevos frigoríficos Extra Fresh Comfort de Balay hacen especial cualquier cocina. Están disponibles en 60 y 70 centímetros de ancho y tienen un espectacular diseño en cristal con tres acabados diferentes. blanco, negro y gris en tracita. Le di muchas vueltas porque quería algo especial. Y cuando lo vi dije, este. Además, te hace juego con el resto de electrodomésticos. Combinan perfectamente con otros electrodomésticos de Balay con acabado de cristal, un material muy resistente y fácil de limpiar. Cuentan con electrónica LCD en el cristal y tiradores integrados verticales para que además de un cuidado diseño, tengas más comodidad. Disfruta un espacio interior a tu medida. En los nuevos combinados Extra Fresh Comfort, cada alimento tiene su sitio. Con los distintos tipos de cajones, las frutas, verduras, carnes o pescados duran en perfecto estado hasta el doble de tiempo. Así no tienes que ir a la compra todos los días. También tienes una zona cero grados mucho más flexible para que adaptes el espacio a tus necesidades y bandejas extraíbles para que puedas acceder cómodamente a los alimentos situados al fondo del frigorífico. Además del LED superior, disponen de una columna LED en el lateral que ilumina de forma gradual todo el interior. Mejor tecnología y más capacidad. Los nuevos frigoríficos Extra Fresh Comfort, además de con el mejor diseño, vienen equipados con la última tecnología. Su condensador está situado en los laterales, por eso tienen mayor capacidad interior y no necesitan mantenimiento. Hacen hasta cuatro veces menos ruido que la gama anterior. Gracias a su bisagra especial, los cajones salen totalmente con la puerta abierta a 90 grados. Y no es necesario dejar espacio de ventilación entre el frigorífico y los muebles laterales. ¿Qué? ¿Contentos con el frigorífico nuevo con puerta de cristal? Es perfecto. Muy amplio, súper cómodo de organizar. Ahora nos cabe todo. Un congelador que se adapta a ti. El congelador de los nuevos frigoríficos Extra Fresh está equipado con un extra de comodidad. Los cajones y las bandejas de cristal son extraíbles, por lo que el interior es completamente modulable. Y así puedes crear un congelador a tu medida. No veas lo que presumo de cocina cuando vienen mis amigos a casa. Se quedan alucinados. Es increíble, cambias el frigorífico y la cocina es otra. ¿Pero que lo has hecho tú? Sí, bueno, yo sola no, claro. Ah, vale. Un poquito de mí está en esta casa. ¿Y en la tuya?